La conquistarán, pero en mi caso, que un país como España que nunca ha sido campeón del mundo consiga su primera estrella, a mí se me puede dar. A mí ya tengo la piel de gallina. Me va a cogerar, joder. ¿Y qué tal, Rony? ¿Cuál es la sensación? Me echavo de menos, te echavo de menos. Es lindo. Joder, no, qué pesado, madre de Dios. Qué bonita es. Bueno, ya luego se limpia, ¿no? Sí, luego la eliminamos, no pasa nada.